Venga, a ver qué tenemos, Cristiano. A ver, ¿qué le pasa a Abandona el Camp por el descanso del partido de ayer? A ver, Edu, cuéntanos cómo está. Bueno, evidentemente Cristiano está dedicando las 24 horas del día a cuidarse el tobillo derecho. Mañana se hace pruebas en Valdebebas, mañana por la mañana acude a Valdebebas y se le hace pruebas para ver el alcance de la lesión real que tiene porque el tobillo ahora mismo está muy inflamado. Bastante inflamado. Inflamado y con un derrame. Está morado. Líquido sinovial. Exactamente. Cristiano, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, de las 10 de la mañana a las 11 de la noche, lleva a cabo cuatro tratamientos. Son cuatro tratamientos diferentes en el tobillo. Por ejemplo, apocultura seca, que se dice, es un tratamiento a través de las agujas. Es uno de ellos, son las técnicas más especializadas. El objetivo de Cristiano Ronaldo, y él está 100% convencido de que lo va a cumplir, es jugar siete días antes de la final de la Champions. Cristiano jugará ante el Villarreal siete días antes de la final de la Champions. Él está muy tranquilo. Él conoce su cuerpo mejor que nadie. Él está convencido de que no solamente va a llegar a la final de Kiev, en buenas condiciones, sino que va a jugar ante el Villarreal. Y hay un pequeño inconveniente que le va a retrasar un pelín más. Y es que el tobillo derecho, que es el tobillo que está lesionado de Cristiano, es el tobillo que se operó en 2009, cuando llegó al Madrid, y le hace de Aguará la entrada dura y le tiene que operar. Si fuera en el tobillo izquierdo, en una semana estaría competido. Me acuerdo del debate del jueves, dije yo, y qué pinta Cristiano jugando el Clásico. No, sí, Cristiano, sí, tiene que jugar. Y si se lesiona, ¿qué pasa? Lo decía yo. No, tiene que jugar. A mí lo que más me extraña... Últimos días, que si llega al 100% o no llega. Yo le volvería a volver. Por jugar el Clásico de ayer, que no tiene ningún interés. Pero, Josep, ¿y qué hace? ¿Está 20 días hasta la final sin competir? Yo le pondría siempre. Es que te puede lesionar en cualquier momento. Un entrenamiento. Un entrenamiento ni a Cristiano ni a ningún jugador, Josep. Eso es una barbaridad. Un mes parado ni a ningún, vamos, ni a Cristiano ni a ningún jugador. Sí, pero esta temporada, que lo que le queda al Madrid es esto. Un mes parado antes, porque claro, por esa regla de tres, ¿y qué sentido tiene el partido contra el Celta, el Sevilla y el Villarreal? Pero es diferente. Un clásico. Yo creo que tú lo que tienes que hacer es medir en cómo estaba haciendo Cristiano en esta temporada de la anterior, porque además lo ha hecho fenomenal, desde aquella entrevista. O sea, joder, no le cambies tú ahora el ecosistema que se ha montado Cristiano y caído perfecto. Sí, pero son dos historias diferentes. Que iba a jugar contra el Barça, iba a descansar contra el Sevilla, iba a manejar los tiempos mejor que ninguno de nosotros. Y eso hay que hacerlo con Cristiano y con todos los demás. A Bale no le puedes dejar ahí aislado, sin contar con él para nada, por muy mal que lo esté haciendo. Y mira que le estamos diciendo a Bale, nos olvidamos de ti. Y eso hay que manejarlo bien, es peligrosa esa situación ante una final como esta, muy peligrosa. No puedes privar al madridismo de ver a Cristiano en Camp Nou, que lo ha silenciado varios años y ayer era un momento nuevo para reivindicar su figura. Y si ayer correa un riesgo Zidane con un jugador, no es con Cristiano, es con Varane. Ayer Varane juega muy tocado el partido. Y podría haber jugado a Vallejo, quizás no lo habría hecho al nivel de Varane. Y es con lo que corre un riesgo de verdad. El resto puede lesionar en cualquier momento. ¿Llegó todo? Es una desgracia. Había 5-6 ahí con cierta... Y maldita, si alguno más. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Valencias a la Champions. Por fin. Qué alegría. Lo merecido, ¿eh? Merecido. Merecido, ¿eh? Merecidísimo. Mira que ha habido años complicados. Por eso. Entonces hoy hemos querido hacer un homenaje al Valencia, Josep. Porque me ha dado por escribir estas cartas que escribo a veces. Qué bonito. Esta vez en modo de vídeo. Porque han sido casi tres años fuera de la Champions. Tres años donde se ha pasado muy mal. Y bueno, hemos querido hacer este homenaje recordando esos momentos del Valencia en la Champions. La carta del valencianismo a la Champions. Querida Champions. Casi tres años ha sido demasiado tiempo sin ti. Años de sufrimiento. De rabia y desesperación. ¡Jugadores, mercenarios! ¡Jugadores, mercenarios! ¡Jugadores, mercenarios! ¡Jugadores, mercenarios! ¡Jugadores, mercenarios! De no saber a dónde ir. Lo hemos pasado muy mal de estas dos temporadas. Hemos pasado malos momentos. Llevamos dos años arrastrándonos por el barro. Fue una muy mala gestión. Pero, querida Champions. Si algo teníamos claro. Es que sabíamos que íbamos a volver. ¡Jugadores, mercenarios! Debemos estar tremendamente orgullosos de lo que nos está ofreciendo este equipo Y ahora, que ya estamos contigo, es inevitable pensar en los momentos que pasamos juntos por Europa El partido contra el Hacho, los goles de Gerard El Valencia de Villa De Silva Imposible no recordar noches mágicas en Mestalla Incluso contigo estuvimos a punto de tocar la cima dos veces seguidas Les recuerdo las dos finales, una en París Y la otra en San Siro Y 11 metros nos separaron de la gloria Nos obligaste a levantarnos de las derrotas más amargas Y entonces nació el mejor Valencia de la historia Querida Champions Bueno, enhorabuena, ¿eh? ¿Quién está? Al Valencia A ver, la gente está pendiente en Valencia también de la felicitación de Edu Aguirre A ver, Edu Aguirre esto ha dicho en los últimos meses sobre el Valencia y la Champions Venga, recordad Y del retrato Valencia, por favor, que Valencia es un buen equipo Sin Marcelino, seguramente peleáis por la Europa League Y a lo mejor podéis soñar con la Champions, no como el año pasado Oye, me encanta Valencia Tengo gente, amigos de Valencia Y me encanta verles ahí Pero creo que están... Valencia, bajo un poquito Valencia, bajo un poquito Ganar la Liga Ganar la Copa del Rey Guedes Balón de Oro Parejo selección Valencia O sea, me encanta que hayáis vuelto Y me gusta que estéis ahí Cuando logreis el objetivo de la Europa League Será perfecto Yo creo que si el Valencia queda quinto Hace una buena temporada Y es una realidad, creo Aquí el 16 de noviembre Para el valencianismo que lleva tres años esperando por el descenso Creo que es algo irreal Entonces, pero Alex, tú que tienes gente ahí en... Joder, tú te rodarías muy bien de valencianismo Estéis a tiempo de seguir en la Europa League Porque sería un error muy grave Entrar en Champions Quedar cuartos en el grupo de Champions Y ya olvidaros de Europa Quizás es mejor entrar en la Europa League Y poder pelear por la Europa Edu, me encanta que sigas hablando y viendo cosas Es un buen ejemplo Bueno, Edu El marco de retratado Tienes que contestar, ¿qué haces? Yo he hecho una carta ¿Pero el retratado, Josep, antes o... A ver, a ver, ¿una carta? Es que si Alex ha hecho una carta Yo he hecho una carta al valencianismo Es muy bonito ¿Puedo leerla? Venga, claro Va a sorprender a muchos, ¿eh? Venga, adelante He hecho una carta Ah, me pongo ahí, me pongo ahí Ah, mira, tienes ahí... Ah, vale, perfecto Sí, venga Vídeo no, vídeo no Creo que era forzado Pero una cantita Son cuatro letras, ¿eh? Alex, ponte tú ahí cerquita de él Ponte que dales Ponte cerca, ponte ahí detrás de él Que se ve ahí de... No quiere, ¿eh? Ahí está, ahí detrás La lágrima Mi carta al valencianismo Querido valencianismo Sé que vivís uno de los mejores momentos de vuestra historia Y por eso quiero decir alto y claro Enhorabuena Valencia Quedar cuartos no es casualidad Hay un trabajo detrás de la dirección deportiva Cuerpo técnico Y un gran sacrificio de los jugadores Sinceramente me ha encantado La comunión entre Mestalla y la plantilla Habéis superado todas las expectativas Y poca gente apostaba por vosotros No creo que haya muchos equipos Que hayan estado dos años peleando Por no bajar a segunda Y luego entren en la Champions Pocos creían en vosotros Y habéis superado vuestro objetivo real Que no era otro Que el de estar en la Europa League Enhorabuena También quiero felicitar Ya que tengo la oportunidad A equipos como Betis Getafe Villarreal o Sevilla Porque se han quedado a las puertas Y realmente no creo que sean peores que el Valencia De hecho Creo que entre estos equipos Por ejemplo el Betis Es mejor equipo que el Valencia Y más sólido Pero si es verdad Que quizá el Betis no ha tenido la suerte Y ciertas ayudas arbitrales Que si habéis tenido vosotros En algunos momentos de la liga Si por cualquier motivo Quedáis terceros en el grupo de la Champions Y no paséis a octavos No estéis tristes Porque los terceros luego Juegan la Europa League Que ese es vuestro objetivo real Eso sí Ni se os ocurra Ni se os ocurra Quedar los últimos Porque entonces Todo lo que habréis logrado este año No habrá servido para nada Todos confiamos en que eso no ocurra En que lleguéis lo más lejos posible Y sigáis cumpliendo Vuestro sueño de participar en el campeonato En el que nosotros los madridistas Somos los reyes En toda vuestra historia Habéis participado 11 veces en la Champions Habéis participado 11 veces en la Champions Y nosotros hemos ganado 12 Os recibimos con los brazos abiertos Valencia En el madridismo estamos encantados De daros la bienvenida A nuestra competición Lo dicho Enhorabuena Valencia Amun sempre Enhorabuena No le dé la boca No se ha dado larga No se ha dado larga A ver, Alex Es que de verdad O sea, Edu Aguirre No vas a No va a acabar con mi felicidad Que tengo ahora mismo con el Valencia La verdad Ni creo que haya afectado a nadie El valencianismo ahora mismo Porque estamos en Champions Tú puedes decir lo que quieras De verdad Pero estamos en Champions Desde la quinta jornada Metidos en Champions Semifinal de Copa del Rey Que por cierto en Madrid Creo que hay en cuartos No podemos pedir más O sea En Champions Y la Copa del Rey Que era la otra competición En semifinales Que no se ha eliminado El que ha ganado la Copa del Rey Así que Ya Es que ya Es otra más Otra falta Respeto más No, no, no Sí, sí Ya es el tonito, Edu He dado la enhorabuena Y ya has visto en el vídeo Que hemos sacado Antes de leer tu carta El retratado Que espero que se le haga Es que no he retratado Hombre, Edu Vamos a ver Aquí hay una realidad Y es que vosotros Os llevéis a comer el mundo Y habéis quedado Cuartos Eso es Pero Betis no es peor equipo Que vosotros Ni en Sevilla Ni en el no Es peor equipo Porque ha quedado quinto Generalmente no ha habido Cosas en la liga Y ayudas arbitrales De todas maneras Si tu argumento es Que habéis sido mejores En la Copa del Rey Que el Madrid Pues bueno No, no, no Es fenomenal Si al Madrid Si al Madrid le ha hecho el Leganés Es decir El Valencia vuelve donde está Me encanta que el Valencia vuelva donde está Pero no estáis Ni estaréis hasta dentro de 10 años A la altura Que evidentemente Ni de Madrid ni de Barça Ni a la altura del Atlético de Madrid Es que no vais a estarlo O sea Tienes que ir pasito a pasito Como dice la canción Poco a poco Si ha trabajado bien Y no tengo ninguna intención De quitar la ilusión al valencianismo Ninguna intención De verdad Estoy contento Edu, yo creo que ya No He echado de menos Una felicitación al Valencia Por lo conseguido Pero el primer parrazo El Valencia viene de años muy complicados Y ahora ha conseguido estar Donde merece estar Una afición muy grande O sea, yo creo que Hay que valorar lo que ha hecho el Valencia No El Valencia ha hecho una temporada magnífica El Madrid Por presupuesto Bastante peor que el Valencia En mi opinión Bueno El Madrid no es para tirar cohetes en la liga No, no El Valencia ha hecho una temporada fantástica Y dentro de donde venía Y veremos qué pasa El principio de un club De un proyecto Que tiene pinta de que va para arriba Pero Edu, te has ganado Sí No, no, no Un segundo Pero antes, antes Vamos a ver Edu, te lo has ganado Edu Es que yo en ningún momento he dicho Edu, por favor En ningún momento he dicho Que no van a llegar a la Champions Venga a la Europa Edu No, no, no En ningún momento he dicho Yo no he dicho Giselle Yo no he dicho El Valencia no va a estar en Champions He dicho El objetivo real Tú das por hecho que no se metería No, no, no Yo he dicho que el objetivo real Era un equipo que estaba a punto de bajar A ver, ¿estáis de acuerdo Que parece un retratado? No, no No, no Además Además Mi carta ha sido sincera Y en el primer párrafo No, de verdad Yo no he dicho No, no La carta La carta La carta nos queda un y bien en la carta Escucha, dice El petafe y el no sé qué No, no, no Hombre, claro Yo te digo No, no Mi primer párrafo habló De la Del sacrificio Y de lo que cuesta Que creo que es verdad Estar en Edu Y ahí luego de ayudas arbitrales Ayeritas 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 ¿Quién ayuda a ver los árbitros de Valencia? No Yo que te saco Contra Sevilla ¿Vale? 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 ¿Quieres? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?